¡Suscríbete al canal! 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 Vale Voy con Broly Me ha ganado El timeo Vale, ronda 2 Vale, tenemos módulo de batalla Y además nos vamos a fusionar, vale La misión que he creado es bastante entretenida Está muy bien Vale, módulo elegido Ahora creo que en la ronda 2 viene la fase de fusión también Que está muy bien Modo fusión, lo sabía Con eso vamos a ganar a Vegeta Super Saiyan Blue Vale Ahí vamos Ojo Vale Es que tengo la fusión Voy a sacar a Broly de ahí Yo creo que está finiquita Lo que hemos ganado, creo Personalmente Sí, personalmente sí Vamos allá Bueno, adiós Vamos a meterle una paliza increíble Vale Para arriba Para arriba Para arriba Vale Ha Me Ha Me Ha It's ok Ay, me pica el ojo Está muerto Está muerto 15.000 de potencia Por nada Ya está Le he timeado genial Le he timeado genial 8.500 Y ganamos la misión Chicos Si os ha gustado esta misión La vamos a guardar La vais a poner a jugar La voy a poner en los comentarios Vale Para que podáis jugarla Y como tenéis que buscarla Que aún ni siquiera lo sé Y nada Muchas gracias por haber estado aquí Ya sabéis Podéis darle un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos mañana Con más Dragon Boro Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao Le heen Getting pumped to fight Here we go Off to space Now let's start the show Grab on time now Show me your passion Laughing all my worries away Silly thoughts can get in my way I can't get no satisfaction